La visita del rey Abdalá y su familia a Madrid ha generado muchas especulaciones. El rey Felipe y la reina Leticia recibieron a los reyes de Jordania, Abdalá y Rania, en Madrid. La visita ha generado mucha atención, especialmente la presencia del príncipe Hasem, de 18 años, quien participó en el Besamanos junto a sus padres y los reyes de España. Algunos especulan sobre la conexión entre la visita de Hasem de Jordania y la princesa Leonor, quien tendrá la misma edad el 31 de octubre. El periodista Jaime Peñafiel comentó la visita y fue crítico tanto con la reina Leticia como con Rania de Jordania, alegando que son muy similares en su personalidad dominante. También destacó la intensa relación entre las monarquías jordana y española. Querrán unir en matrimonio a la heredera del trono y a Hasem de Jordania. Jaime Peñafiel comparó a la reina Leticia y a Rania, describiendo a esta última como una persona mandona que expulsó a Noor de Jordania. Joaquín Prat destacó que la reina Leticia no ha echado de España a su suegra, la reina Sofía. No, pero ha echado a su suegro, el rey Juan Carlos, responde. Jaime Peñafiel afirmó que ambas reinas son muy similares en su dominio y control en casa. Además, criticó el enfoque obsesivo de ambas en la moda, considerando lo menos importante en comparación con otros asuntos. El príncipe Hasem es el cuarto hijo del rey Abdalá II y Rania de Jordania. Ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión y reside en el palacio de Ragadan junto a sus padres. A diferencia de otros jóvenes de su edad, es muy discreto y no utiliza redes sociales. El príncipe Hasem de Jordania es reconocido por ser un buen estudiante, al igual que la princesa Leonor. Recientemente se graduó en la King's Academy de Madaba, que equivale al bachillerato en España. Según la prensa jordana, se encuentra soltero y no se le conoce ninguna novia o pretendienta. ¿Pretenderá ser el novio de la futura reina de España?